Una buena enseñanza. De repente, pues cada quien hace de su vida lo que quiere. Por ejemplo, yo tengo un hijo ahorita pasando por problemas serios. Un hijo grande. Y les pido a todos ustedes una oración por este canijo chamaco. Así es la vida. Mira, de repente uno hace lo que puede hacer. Y para que vean cómo de repente las cosas se ven muy bonitas en la vida de los artistas o quien sea. Y nosotros somos humanos. ¿Sabes? Todos vamos a pasar la mierda. Esa es la forma que es. Y no porque eso pase voy a dejar diciendo Viva Zacatecas. Y diciendo que mi familia y la familia es la base de la sociedad y siempre lo será. Y Viva la munche familia. De repente algún chamaco se pendeja. Bueno, pues ahí. ¿Qué puede hacer uno, verdad? Y si la regó y lo encuentra culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir el güey. Porque así es la vida. Yo no voy a ser acá del cahuete de un güey que la riega. Pero todo mundo así también tiene oportunidad de volver la sede. Entonces, así con eso yo quiero decirles que cada familia y cada hijo es una oportunidad nueva. Para que uno ponga en este planeta las ideas que uno trae. Cada hijo es una oportunidad de mejorar al planeta, maestros y maestras. Por eso quiero esta noche traer ante ustedes a la tercera generación Aguilario. Voy a traer al hermano de ese muchacho pendejo que les dije ahorita. Pero también pobrecito, ya no lo voy a traer. ¿Ok? Al hermano de ese güey. Que tiene 17 años. Que trae la rumona muy alborotada. Y que quiere el aplauso de todos los angelinos. Presidamos al nieto de don Antonio. Leonardo. Águila. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.